Hola que tal amigos de la escuela de radiocontrol total pues estamos en este nuevo vídeo bueno este vídeo yo nada más es para darles un consejo porque me ha pasado sobre todo con los chicos los los jóvenes hoy en día me están mandando mensaje y me están preguntando unas cosas bastante increíbles que yo no lo puedo creer que como aflojan los tornillos si yo pensé bueno pues porque wl toys los pega su tornillería no 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 es eso es de que los chicos modernos y perdón la expresión no saben si entonces este estoy viendo que no usan nada de su imaginación incluso algún chico me preguntó qué tipo de herramienta ocupa para quitar un tornillo o sea eso es bien increíble no entonces este bueno este vídeo es para esto para que pues utilicen la imaginación la imaginación los lleva pero pues a muchos lados a muchos lugares y este y pueden hacer grandes 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 cosas y la verdad a mí me da tristeza pues que si son bastantes chicos que me han hablado y me han dicho eso no oiga las llantas como las quito con que quito la 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 tuerca y este porque ya lo intenté así que uno me dijo que ya lo intentó a mano y no pudo quitar la tuerca pues claro obvio no entonces este yo veo que los chicos ya ya no usan la imaginación y ya ya están tan sumidos en la cuestión del del internet del celular las computadoras la tablet que cositas tan sencillas de que pues traer una pinza y saco mi tuerca y quito llanta pero los chicos ya no no hacen eso no entonces bueno eso sí la verdad me dio tristeza no bueno pero bueno pues ahí hay mucha gente en este mundo no pero bueno este vídeo es para eso usen la imaginación es como yo yo lo use en este carrito está tan pequeñito el carrito que este se le metió accesorios pues grandes accesorios para escala 1 a 10 entonces hay que imaginarse es a lo que voy hay que imaginarse donde voy a poner los accesorios para que todo entre y todo quede perfecto no entonces bueno aquí vamos a ver le metí un motor 3650 brusles que bueno a final de cuentas es prácticamente el mismo tamaño del original bueno esto queda igual el servo se le cambio que también es del mismo tamaño queda igual pero el controlador de velocidad ella muy distinto y también vamos a tener un receptor si ya son dos componentes al que tenía originalmente wl toys que va a hacer a uno sí y bueno y también la batería la batería wl toys nos pone esta batería pequeñita de este es de lipo que va en esta parte sí entonces bueno batería pequeña para carro pequeño pues no hay ningún problema sí pero ahora con todo estas modificaciones de este carrito que bueno este cualquier cosa que vean así de modificación yo se los puedo hacer a sus carritos este si no tienen la herramienta o los medios necesarios bueno yo se los puedo hacer sí bueno aquí este yo ya fabrique déjenme mover el carro fabrique ya la batería que estas baterías también se las puedo yo fabricar son de las que hago ahí tienen ya vídeo de cómo fabricarlas pero si no pueden también yo se las puedo fabricar y enviar así esta es la batería original y pues vean si pues es es prácticamente el doble del tamaño de la mía así aquí están miren pues es prácticamente el doble no más larga mucho más ancha así entonces ahora vamos a meter esta batería en el carro ya cuando se le cambió ahora la electrónica al carro incluso pues hay radio control nuevo pues eso ya nos da libertad de poder meter mis baterías y trabaja el carro de maravilla con esta batería a los chicos que ya les he vendido con carros de estos con este con electrónica cambiada les está durando 30 a 35 minutos mi batería mientras que éstas les están durando más o menos de 8 a 10 minutos entonces con las mías bueno pues va bastante bien con electrónica original no se pueden las mías porque ya saben que yo les digo que wl toys es bastante mañoso con la cuestión de las baterías y la electrónica bueno con el mismo cinturón que nos proporcionó wl toys ahí estamos fijando la batería si ahora puse esta pieza por abajo y vean aquí fácilmente podemos agarrar nuestra nueva batería que hice use la imaginación simplemente nadie me dijo donde lo pusiera sino a pura imaginación lo hicimos sí bueno entonces ya tenemos aquí todos los componentes nada más tenemos este espacio libre está perfecto el espacio para el receptor ahí va a estar el receptor donde vamos a conectar bueno claro está nuestro servo y nuestro controlador de velocidad sí y la batería pues aquí está aquí la podemos conectar y todo esto queda conectado sí bueno ahora viene este otro problema ya solucionamos en todos los espacios en el propio chasis pero ahora viene el problema de la carrocería pues es una carrocería pequeñita también muy pequeñita sí pues ideal para lo que venía originalmente pero ahora con esta electrónica y mis baterías que son bastante grandes citas pues ya no queda si aquí entró en el poste pero acá atrás no hay que empujarle fuerte y poner la grapa si está miren aquí estoy apenas poniendo el dedo y está bastante forzado déjenme detenerlo miren cómo queda aquí está con el lado de la batería y del lado del motor si queda más levantada entonces otra vez volvimos a usar la imaginación sí y esa imaginación me llevó a esto déjenme quitar el coche a esto me llevó la imaginación a la carrocería del wl toys 144 mil 1 vean cómo está obviamente más alta un poquitito más ancha más largas y entonces esta carrocería nos va a ayudar mejor que la carrocería original entonces ahora vamos a hacer esto vean aquí aquí tenemos esta parte es solamente cortar donde están estas dos muestras aquí recto para que caiga mejor en esta parte de aquí adelante aquí tenemos el puente de los amortiguadores con estas dos perforaciones aquí le podemos poner dos postes hitos hacemos dos perforaciones y ya la sujetamos de adelante si acá atrás tenemos también el puente de los amortiguadores que es el mismo ponemos dos postes hitos incluso aquí tenemos este perforación por un lado para meter tornillo y detener ese poste sí y queda y nos va a quedar más o menos bien obviamente es adaptado y volvemos a lo mismo a usar la imaginación sí pero miren esto aquí está entrando está cayendo bastante bien nada más les digo es cosa de cortar esta pequeña parte estas dos muestras que quede en línea recta y quedaría bueno perfecto si vean aquí vean del otro lado ya queda mejor si incluso no lo he hecho la prueba pero bueno ahorita estoy usando mi imaginación aquí va a estar los dos postes sí el alerón original pues está bien pequeñito podemos también ponerle a estos soportes el alerón de doble del del 144 mil uno del wl toys nos quedará hasta por acá entonces eso le va a dar otra vista al coche mucho más agresivo se va a ver más grande claro está sí y se va a ver mucho mejor sí entonces pues simplemente es eso usar la imaginación y vean los resultados y como se la imaginación para meter toda la electrónica en los lugares el controlador de velocidad está pegado al 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 arguero sí ahí está pegado entonces nuestra batería pues tuve que poner este aquí abajo que normalmente va acá arriba en esta parte de arriba y entonces con eso ya pusimos el cinturón de velcro y nos ayuda a detener nuestra batería y no hay ningún problema entonces le podemos adaptar la carrocería del 144 mil uno y bueno esto queda de maravilla así un wl toys 959 con carrocería del 144 mil uno sí entonces amigos pues usen la usen la imaginación no se queden así de que pues porque se pasa esto como se quita como se pone pues no aquí está así simplemente aquí echamos tantito a volar la imaginación y vean lo del alerón no se me había ocurrido me lo estoy imaginando aquí de este tamaño el alerón sí y va a quedar verdaderamente impresionante si pega con las llantas le podemos poner aquí un aumento para que quede un poquito más alto y no vaya a pegar con las llantas el alerón y miren con eso queda el carro otro carro distinto ya no es el tradicional el 959 y va a quedar de maravilla así con otra vista más impresionante yo soy de los que le pondría aquí adelante también un alerón aquí adelante para hacerlo este un poquito más grande sí para que tenga otra vista una especie de alerón tipo fórmula 1 si un deflector delantero y miren quedaría de maravilla amigos pues entonces hasta aquí les dejo el vídeo aquí en la escuela de radio control total es eso usen la imaginación y los va a llevar a cosas como esta no van a tener este ninguna dificultad en adaptar en hacer en poner en bueno en todo lo que estén haciendo con sus carros de radio control la imaginación los lleva a hacer cosas de estas y entonces amigos pues suscríbanse por favor al canal ya saben cuando se suscriban activen la campanita este compartan este vídeo en sus redes sociales y dedito arriba por favor apoyenme con sus deditos arriba que eso pues también ayuda muchísimo y bueno pues entonces sin más hasta aquí les dejo este vídeo de la escuela de radio control total nos vemos para el próximo gracias